¡Picero! ¡Qué buen ensamble! ¡Todo el mundo bailando, cantando! ¡Rigo! ¡Sansar! ¡Con cariño para la gente de Barrio Santo que está usando aquí! Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me hagas el mar y yo para darte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta ¡Pues ahora no pasas! ¡Odigas tus palabras! ¡Pues ahora esperes mirar! ¡Cuando dejanse avance! ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? ¡Fierro fuera de todo! ¡Cuando no va a estar! ¡Fierro fuera de todo! ¡Que buen ensamble! ¡Fierro fuera de todo! ¡Ayuda! ¡Fierro fuera de todo! ¡Cuando dejanse avance! Este no va sin se olvidar Nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo a ti decía Pero fue un error Entregar mi corazón Nadie no lo merecía No Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No va sin se olvidar Nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo a ti decía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Anda Bueno dice Llego en sangre Ay Vas a llorar Vas a sufrir Me vas a recordar Aunque me digas que no Yo ya lo sé muy bien Que tú me vas a extrañar Me vas a extrañar Y yo ahora me voy a poner a gozar Aunque me digas que no Yo ya lo sé muy bien Que tú me vas a extrañar No vas a soportar No vas a soportar estar de mí Porque me vas a tejer Porque me digas que no Yo ya lo sé muy bien Que tú me vas a extrañar Y ahora quiere regresar Y con ella no pasa nada Oye mami Que si me vas a extrañar Y no lo dice Quédate en sangre Quédate en sangre Y no hay más nada Me vas a extrañar Ahora que sola, que sola Te vas a quedar Tú me vas a extrañar Cuando despiertes la vida Ya no me encontrarás Me vas a extrañar Si te acoge el alma Y no lo supiste valorar Me vas a extrañar Y si, si te busqué Y no te encontré Me vas a extrañar Me vas a extrañar Vas a ponerte a llorar Que tú me vas a extrañar Porque un amor no el mío No vas a encontrar Te vas a extrañar Te ha puesto lo que quiera Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De toda nuestra travesura Oh, pero será muy tarde Te siento ¡Y el aplauso!